Antes siquiera de tener una sola idea de que iba a ser este video para ustedes, en mi mente pasó esta imagen y ahora puedo compartirla con ustedes. Y me siento super feliz de que estén a punto de mirar parte de un gran espectáculo al cual yo tuve el placer de poder mirar. Y ahora pues, tomen asiento, preparen la botana, las palomitas, los nachos, los quesos, los chicharrones. Y damos inicio a lo que según yo podría ser algo de lo más bello y hermoso en el mundo del circo, algo llamado magia. ¡Gracias! 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 ¿Qué tanto les gustó? ¡Nuestra Galicia! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Y que viva el circo! Hermanitos, ¡qué honor! ¡Qué privilegio! Don Paquín, aplausos, por favor. Antes que nada, mi respeto, que admiración, que orgullo a nuestro foro. ¡Saluditos! A ver, me quito los guantes. Mientras le entrevistamos a Carlos. Claro que sí, Gustavo. Don Paquín, tres preguntas en menos de tres minutos. ¿De dónde nace el nombre Paquín Junior? El nombre lo heredé de mi papá. Mi papá fue el primer Paquín. Estamos hablando de los años 40, 50, 60, el circo Atay de Hermanos. Él trabajó en esa época ahí. Y posteriormente, cuando yo me incorporo al circo Atay de Hermanos, ellos mismos, los señores Atayde, el señor Andrés, el señor Alberto y el señor Alfredo, que en paz descanse, decidieron que utilizara el nombre de Paquín Junior. ¡Qué interesante de lo que se viene enterando uno! Segunda pregunta, ¿es de circo o no es de circo? Yo nací en la gira de un circo, nací en la gira del circo Atay de Hermanos. Por mis venas corre la sangre de payaso, porque mi ilusión y mi sueño dorado, toda la vida yo soñé con ser payaso. Yo no quería ser acróbata, yo no quería ser trapecista, yo no quería ser malabarista. Yo soñaba, soñaba con ser payaso. Última pregunta, ¿se ve lejos del mundo del circo? No, no, no. ¿Verdad que no? Estoy dentro del mundo del circo, gracias a Dios. Todavía casi 60 años y sigo vibrando cada que va a comenzar una función. Me sudan las manos, me pone nervioso el público, lo disfruto al máximo, como si fuera mi primer día. ¡Qué padre! Yo aquí todo entusiasmado, emocionado de estar compartiendo cámara con tan excelente artista. Mis respetos, desde que inicia la función, ya atrapa a todo el público. Muchas gracias, muchas gracias. Invitamos al público que nos acompañe a visitarnos. Bueno, estamos aquí en Metepec, pero cuando escuchen que se acerca la compañía, vi decir, vayan, acompáñenos, les garantizo una cosa, la van a pasar increíble. Totalmente de acuerdo. Don Paquín, qué orgullo. Gracias, Gustavo, gracias. Un honor que estés acompañándonos. Va, que va. Hermano, qué privilegio, qué honor, qué orgullo. Chéquense, aquí lo tienen en vivo, a todo color. Bueno, color falta. Muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Me siento halagado y apenado al mismo tiempo. Ya se me puse rojo de la emoción. Y yo blanco. Hermano, primer pregunta, ¿de dónde nace el cara blanca? Bueno, el cara blanca como tal, el payaso cara blanca. Sí, 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 no hablamos de eso, de dónde naces. Estoy seguro que lo sabes. Me refiero, tú. Ah, ok, ok, ok. Ángel Felipe. Bueno, el cara blanca nace como una recomendación. Eso es un género que pocas veces se ve aquí en México, normalmente se ve en el extranjero. En Europa específicamente. Fue una recomendación de mi señor padre, Paquín Junior. Él me dijo, mira, no sé cómo lo veas, pero a mí se me hace una buena opción este género de payaso. A mí no me gustó, lo odié por mucho tiempo. Hasta haber cumplido, ¿sí? Hasta haber cumplido los 18, 19 años. Que me empecé a dar cuenta que el cara blanca como tal, pues efectivamente también es un payaso y también puede hacer reír. Tal vez un poco más, tal vez un poco más serio, pero también se puede reír. Tal vez un poco más perfeccionista, pero también se puede tropezar. Y también le puede jalar las orejas a los demás payasos. Si me perm... Exacto. Fíjate, no por nada. Vine cuatro veces a su show. No sé si te habrás dado cuenta. Creo que sí. Creo que sí. Pero fíjate, o sea, tú lo acabas de decir. Generalmente el cara blanca es una persona seria. Sí. Y tú supiste darle la esencia a tu personaje. Bueno, gracias a Dios. Yo creo que había enfocado mal el personaje del cara blanca como tal. Porque muchas veces creemos eso. Si creemos que el cara blanca tiene que ser serio y tiene que ser muy estricto y tiene que ser enojón, no podríamos estar más equivocados. La verdad, no podríamos estar más equivocados. En el arte del payaso, también la persona que normalmente le jala las orejas al otro payaso, pues tiene derecho a hacer reír como tal, ¿no? Siempre y cuando no se salga del personaje que está interpretando, que eso es sumamente importante. Definitivamente. Y ahorita que te tengo aquí, todas las preguntas se fueron. ¡Valio! ¡Valio, gorro! Pero bueno, hasta quise grabar más del espectáculo. Hay muchos actos que me faltó grabar. Obviamente no grabo todo porque tienen que visitarlos en su función. De preferencia. Claro, de preferencia. O sea, no vamos a darles todo el show aquí a la cámara, pero sí les di parte de... Perfecto. Para que con esa pequeña probadita sepan que es un espectáculo que realmente vale la pena. A mí me encantó que soy de circo, definitivamente. Pues está hecho con mucho cariño y con mucho amor. ¡Pregunta! Ya está, ya está. ¿A quién se le ocurrió el show? ¿De dónde nació? ¿En serio? ¡Júralo! Sí, así es. No, te lo juro. Nace porque, mi señor padre decía, ¿no? Lo último que va a hacer va a ser tener un show o tener un circo como tal. Porque requiere de mucha responsabilidad, obviamente. Bastante. Es una pena. Nosotros obviamente nos podemos encargar de nuestro trabajo. Ojo, ser la cabeza de un espectáculo requiere 50 mil veces más situaciones que hay que fijarse. Sin embargo, cuando le planteo esta idea a mi señor padre, ojo, no por tener la idea quiere decir que ya es más importante. No podríamos estar más equivocados. ¿Por qué? Porque tal vez yo pueda tener la idea. Pero para poder llevarla a cabo, yo necesito a una persona que sea, obviamente, aparte de mi mano derecha, que mejor que mi señor padre, que tiene toda la experiencia del mundo. Y obviamente, pues, al haberle planteado la idea, mi señor padre me dice, ¿sabes qué? Vamos a darle un voto de confianza a la idea, vamos a apostarle a la idea. Y gracias a Dios ha sido una locura. La verdad es que nada de esto se hubiera logrado si mi papá no me hubiera jalado justamente las orejas a mí inicialmente. Antes él era el cara blanca conmigo cuando yo tenía como cuatro años. Yo acá atrás de cámara, yo cada vez la boca más abierta de la impresión. Sí, sí, sí. O sea, no fue cara blanca como tal, pero me refiero, era lo suficientemente estricto como para decirme lo que se debía y lo que no se debía de hacer. Y gracias a eso es que hoy estamos aquí. Fíjate, o sea, yo igual soy de circo, tengo mi papel y todo el despapalle y escuchas de las personas, escuchas lo estrictas que son. Ahorita tú nombraste eso. Y yo tengo referencias de tú. ¿De tú? ¿De tú? ¿De tú? ¿Así se dice en francés? Sí, sí, sí. Oye, también en mis videos digo, vi de circo y enviendo unos de tus tiktok, que por cierto, síganlo, vi de circo. Así es. Vi de circo, bueno, a ver, normalmente nosotros tenemos la costumbre y también es súper normal, ¿cómo decirlo? Como nacionalizar ciertas frases o ciertas palabras que tal vez si no se pronuncian como se deben, pero nosotros las hacemos nuestras. Un ejemplo, vi de circo no se pronuncia vi de circo ni siquiera, se pronuncia vi de circo porque es francés. Ok. Sin embargo, obviamente para nosotros es súper complicado poder hacer la pronunciación correcta o a la gente, obviamente, tal vez si no lo recordaría tanto como vi de circo. Es correcto. Entonces preferimos adaptarlo un poquito para que la gente lo recuerde como tal. Claro. Y lo que te comentaba hace ratito, yo he escuchado leyendas de ti que hasta les checas vestuario porque realmente esa es tu disciplina. Mira, te voy a decir una cosa, cuando tú tienes a personas profesionales, cuando tú tienes a gente profesional trabajando a tu lado, la verdad es que no lo necesitas. Porque esas personas profesionales son justamente profesionales, ya saben perfectamente bien qué es lo que tienen que hacer. Bueno, ya sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo es que nosotros tenemos que salir. Si hay algún detallito, pues obviamente no está de más poder comentarlo, poder decirlo siempre de la mejor forma. Que somos estrictos, no es que seamos estrictos. Nos gusta que obviamente el producto que nosotros le estamos ofreciendo al público sea de la mejor calidad. O sea, que la gente diga, valió la pena lo que yo invertí para poder entretenerme, para poder pasarla bien. Si me lo preguntan, la verdad es que gracias a Dios no hemos tenido la necesidad como tal. Es muy rara la ocasión que nosotros tenemos que comentar algo porque normalmente los artistas saben qué es lo que tienen que hacer, saben cómo es que lo tienen que hacer. Y nosotros lo único que hacemos es irlos dirigiendo sobre la historia que nosotros normalmente contamos dentro del espectáculo. Y se acabó, santo remedio. Si llega un artista nuevo, tú lo adaptas al show. Así es, así es. Nosotros normalmente lo que tenemos que hacer es, obviamente, si el artista está a favor de que uno pueda tal vez meter un poco de mano. No en el acto como tal, sino en la producción. En la producción muchas veces, y bueno, a un servidor le encanta contar historias, ¿no? Que un acto que dura tres o cuatro minutos, sean tres o cuatro minutos que tú estás contando una historia para que la gente se pueda sentir todavía más conectada e identificada con el artista que está trabajando. Hasta que, por supuesto, hace su disciplina, que la gente sea, caray, esto me agarró de sorpresa, ¿no? Pero, este, normalmente lo que hacemos es una semana de preparación y de adaptación al espectáculo y la otra semana ya continuamos con el show como normalmente es. Qué rico. Papayito, ¿a dónde se me van? Nos vamos para Querétaro. Ya tenemos las fechas fijadas, gracias a Dios. Nosotros, este, nosotros, nosotros no acostumbramos a aplazarnos más de la fecha que nosotros ya tenemos destinada. Aquí iban por un mes. Así es, aquí veníamos por un mes, bueno, no, de hecho aquí veníamos por un mes y medio, pero como no dimos una fecha final, porque justamente nos dimos cuenta que el aforo o la cantidad de gente que nos estaba acompañando era muy grande, decidimos ampliarla. Sin embargo, cuando nosotros decimos el último día es hoy, por ejemplo, 2 de junio, domingo, 2 de junio, es domingo, 2 de junio, se queda una semana. Nosotros no podemos hacer eso justamente por respeto al público y porque ya tenemos compromisos en otras ciudades. Aplausos, señores. Aplausos, qué rico, bien dicho. ¿Qué no te quisiera preguntar, hermano? Lo último que te quiero decir, te lo vuelvo a decir yo ahora en cámaras porque quiero que mi audiencia lo sepa. Yo lloré, saqué la lágrima cuando abrazaste a tu papá, que estás cantando y de repente volteas y lo abrazas. Ese abrazo a mí me marcó. Quiero que ese abrazo los marque ustedes cuando vayan a la función de este caballero. De nosotros. De ustedes. De nosotros, de nosotros. O sea, este espectáculo no me pertenece, este espectáculo nos pertenece a todas las personas que trabajamos aquí. O sea, no es una sola persona, sino que es un grupo de personas que volvemos a lo mismo de la parte de los artistas. Los artistas muchas veces creemos que están en el escenario y de repente no vemos a los artistas que meten y sacan los aparatos. No vemos a los artistas que están en audio e iluminación. No vemos a los artistas que se encuentran afuera del circo permitiéndole el ingreso a la gente que desde ese momento para nosotros es indispensable el buen trato. ¿Por qué? Porque eso ya te marca. Así como te puede marcar una mala situación que de repente dices, híjole, es que yo quería entrar y me habló bien fue el de la puerta. Te puede marcar también un buenas tardes que tengo un agradable día, familia. Ay, no me entiendes, ¿viste? El de la puerta me dijo familia. Ya con eso ya se empieza a generar un cambio, más porque desgraciadamente aquí en México el circo en vez de verlo como un arte se ha visto como una especie de tabú. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar con este espectáculo. Muchas veces cuando nosotros decimos circo lo primero que nos viene a la cabeza es todos son familia dentro del circo. O se nos viene a la cabeza, no, es que todos duermen adentro del circo. No, es que todos comen de la misma olla porque todos adentro y no podríamos estar más equivocados. El arte del circo definitivamente es eso, es un arte. Pero ¿cómo nosotros lo podemos reflejar como arte? Siendo artistas, dándole el respeto al público y a los artistas como se merecen y por supuesto con una calidad de espectáculo que lo merezcan. Excelente. Hermanito, algo último que quisieras decir aquí a la cámara porque el tiempo es vero, tienes que desmaquillarte, ir a, no sé si a desayunar, comer. No, a comer, a comer. Todavía nos restan dos funciones. Gracias a Dios, hoy día domingo se estuvo haciendo un calor horrible. Gracias a Dios ya terminamos la primera función de dos, no, la primera función de tres. Y ¿qué les podría comentar? Si tienen la oportunidad de acompañarnos al espectáculo, acompáñenos. Pero no nada más nos acompañen a nosotros, acompañen a todo espectáculo en vivo que ustedes vean. Y no necesariamente en circo, también en teatro o también en algún evento que ustedes vean. Tómense el tiempo porque se van a llevar una grata sorpresa de personas que hacen lo inimaginable para poder entretenerlos a ustedes. Ahí lo tienen damas y caballeros. Hermanito, muchísimas gracias. A ti hermanito, nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Chao. Y bien, damas y caballeros, es de esta bonita forma como ponemos punto final a este video. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Agradezco infinitamente a la empresa VIE de Cirque por haberme permitido y dar la facilidad para crear este video para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.